Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Entra en la cámara que me han dejado Hola, ¿qué tal? Vamos a Coria, ¿no? Coria, ¿qué tal? 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 Gracias por ver el video. Atención, atención. Recordamos que los servicios médicos de la línea de paro se encuentran situados. Enfermería Ayuntamiento Nuevo. Enfermería Móvil Calle Olmos. Número 4. Cuadrimos 9 de la ganadería Doña Elía Hernández Puña se lidiará esta tarde. Gracias. 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 Gracias.